Los Mensajeros de Dios, de Liceo Machuca Recuerda, de donde has caído Y arrepiéntete, y haz las primeras obras Pues si no, Jesucristo vendrá contra ti Arrepiéntete, y vuelve a Jesús Estudio, Seobar Music Gúy es matos para allá Y me inata a la iglesia 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 Apocalipsis, dos cuatro Y cuña manchica en alto Y me inata a la iglesia Y me inata a la iglesia Y me inata a la iglesia Los Mensajeros de Dios, de Liceo Machuca Y me inata a la iglesia 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 Cuidado, hijas, aquí, contra el aire que pegamos A Cuchiría Puntaman, hermano, Ismael Quinto Y tomada esposa, Patricia Vilca Por Pueblo Libre, Bancabelica Cuidado, hijas, aquí, contra el aire que pegamos Gracias por el apoyo incondicional Hermana María Lourdes Soto Y tu conjunto evangélico Seguidores de Cristo Desde Paucaragua, Bancabelica Sigamos adelante Hermano, Víctor Montano Y tu amada esposa, Marta Soto Y vamos adelante Pastor, Teodoro de la Cruz Del Centro Poblado Jarua, Yau Liguán, Cabelica